Hola muy buenas a todos, yo soy Gurin y aquí estamos con la segunda parte de este tutorial tan solicitado El día de ayer vimos como construir la cabeza de frente y de tres cuartos de un animal, un animal más bien canino Ahora les mostraré dos tipos de construcción para el cuerpo que son muy útiles a la hora de hacer animales antropomórficos Antropomórficos Y para el método número 2 de este tutorial va a ser necesario que veas el tutorial de cómo construir cuerpos de hombres y mujeres Ok, en este video te voy a mostrar dos formas de hacer el cuerpo de un animal antropomórfico La primera es la típica, la que es algo más cartunizada y que se utiliza mucho en Disney por ejemplo Empezamos marcando el espacio que ocupará el personaje y hacemos nuestra línea de balance Ahora marcaremos nuestra línea a la mitad ya que nos ayudará a proporcionar al personaje Bien, a diferencia de la construcción de cuerpos humanos que hemos visto ya en este canal Me ayudaré a hacer la forma de este animal marcando tres círculos No son círculos para medir la estatura, ya saben que yo no utilizo ese método Son círculos que me ayudarán a indicar dónde va la cabeza, el pecho y la cadera del personaje La cabeza será el círculo más pequeño e irá en la parte superior de la línea de balance El segundo círculo irá por debajo de la cabeza, dejando un espacio entre los dos círculos Y un espacio entre el segundo círculo y la mitad de la línea El tercer círculo que será del mismo tamaño que el segundo círculo Lo ubicaremos justo por debajo de la mitad de la línea de balance Ahora para el siguiente paso vamos a utilizar líneas curvas para hacer el cuello Observen el ejemplo que les dejo aquí Ok, estas líneas se las haremos al cuello y a la cintura del personaje De esta forma, cerrando justo donde empieza el círculo Ya que tenemos esta parte, empezaremos con algo que a mí me parece muy interesante La pierna normal de una persona vendría siendo algo así Ustedes, si conocen mi canal y mis tutoriales, ya habrán visto esta construcción antes Y si no sabes de lo que hablo, ve el video de construcción de cuerpos de hombres y mujeres Bien, pues este personaje aunque esté humanizado, no tendrá esta construcción Al menos no en este método Para la construcción de la pierna de este personaje empezaremos haciendo un círculo Este círculo lo dividiremos a la mitad haciendo una especie de X Esto nos ayudará a ubicar desde donde va a salir la pierna del personaje Digamos que esta es su pierna izquierda Pues haremos estas curvas hasta juntar las líneas con el eje De esta forma, hacemos la rodilla Ahora, desde la punta que se formó en esta figura Haremos una línea curva en diagonal hacia adentro de esta forma Y pondremos junto a esta otra línea curva simulando un cuello como el que hicimos hace un momento Después, desde la línea derecha, haremos otra línea curva en diagonal parecida a la anterior Pero ahora en dirección contraria Y de la otra línea que hicimos, trazaremos una línea curva Pero esta vez en paralelo a la de junto Para así hacer la forma del pie del personaje Cerramos por debajo y ya tenemos la pierna de este animal que está de pie Solo falta marcar los dedos y es muy sencillo Hagan este arco justo en la parte inferior de lo que ya construyeron Y cierrenlo por debajo Con unas pequeñas líneas marquen la división de los dedos Y listo, ahí tienen su pierna Vamos a colocarle las piernas a la construcción completa Ya con las dos piernas completas, simplemente cerramos con una línea la parte de la interpierna Bien, sigamos con los brazos Primero voy a marcar los hombros Que, dato importante, no se marcan demasiado en la figura del personaje O de este tipo de personajes más bien Si se dan cuenta, hice estos dos círculos pequeños dentro del círculo que marca la caja torácica del personaje Esto hará que dé la sensación de tener un cuello largo Lo cual ayuda mucho a la caracterización Los brazos serán muy parecidos en construcción a las de un humano Pero la verdad es que en cuanto al trazo final Son mucho más sencillos de hacer El círculo para el hombro Unas líneas bastarán para hacer las formas Y finalmente, la mano Bien, pues digo que es sencillo porque no hace falta hacer la forma del brazo ni del antebrazo Para el interior del brazo, digamos, solo basta una curva Y para el exterior, que es donde viene lo importante Por la altura del codo, haremos pelo que se acumula en la zona De esta forma, ayudará muchísimo a que el personaje parezca tener pelo en todos lados Para la mano, bien Esto lo dejo a su criterio Pero para este tipo de personaje, algo más cartoon Yo le daría unos dedos gordos Y solo le haría cuatro En muchas versiones también les ponen las almohadillas Aunque a mí no me gusta demasiado Así que, bueno, eso ya lo decides tú Termino con unas uñas algo largas Y listo Ya podemos ponerle los brazos a la construcción completa Repasando puntos importantes Puedes hacerle pelo en los hombros y en la parte de los codos Y no hace falta que te preocupes mucho por la forma del brazo y antebrazo Unas líneas curvas deben ser suficientes Y no hace falta que te preocupes mucho por la forma del brazo y antebrazo Ya casi tenemos el personaje listo Le haré la cabeza para ir terminando Cabeza que puedes ver en el tutorial anterior Te recomiendo que lo veas antes que este Ahora, para lo que es la cola Repito, depende del animal que hagas Este es una especie de coyote, creo Así que le haré una cola algo abultada Que termine en punta Esto es sencillo de hacer Ya que es una cola con pelo algo alborotado El pelo debe ser desigual para que se vea más natural Y no lo llenes todo de picos Es mejor que tenga unas partes peinadas Digamos, no importa que tenga las líneas que siguen la forma de la cola Se la coloco a mi personaje y listo ¡Gracias! 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 Ya tenemos el cuerpo completo del personaje Ponle una camisa, un sombrero, cualquier prenda Y dale personalidad El segundo método que les comentaba Es mucho más sencillo que este Si conoces la construcción ya de un personaje humano Ya que sería hacer exactamente lo mismo Solo que tendríamos que llenar el cuerpo de pelo Y poniéndole la cabeza del animal deseado Sinceramente a mi me gusta más este segundo método Porque los personajes puedes vestirlos 100% con ropa para humanos Y la verdad es que queda super chido De ejemplo les comparto el cómic de Blacksad Que es un cómic español brutal De verdad hiper recomendado Que habla sobre un detectivo llamado John Blacksad Y obviamente tenemos el manga de Beastars Que sigue la historia de Legoshi y Haru en un ambiente escolar Ambos ejemplos utilizan el segundo método Para hacer el cuerpo de sus personajes Cuerpos anatómicamente humanos pero con pelo y garras Esto se aplica para mujeres y hombres Por eso me parece más sencillo Así que lo dejo en sus manos señores Yo ya cumplí con lo prometido Así que bueno espero que les haya gustado este tutorial de dos partes Obviamente podríamos extender este tutorial a pues ya saben Tipos de animales, versión femenina y masculina Personajes mameis y gordos etc Pero eso lo voy a dejar en tus manos Aunque no descarto subir un día un video de práctica En el que hagamos varios personajes que sean animales antropomórficos También les recuerdo señores que me pueden ver todos los días En mi canal secundario de Buripocket Si les gustó el video ya saben que me pueden regalar su like Suscríbete si no lo estás Y nos vemos en el próximo video Chao Chau 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 ¡Gracias!